Y nuevamente, cangrejito posteño, vaya, salve el sol Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Cocorolló, cantaba el gallo, cocorolló, a la gallina Cocorolló, cantaba el gallo, cocorolló, a la gallina Así, y pobrecito mi gallo Consuelo Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina Se murió mi gallo tuerto, que será de mi gallina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina A las cuatro de la mañana, me cantaba en la cocina Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Lo traje de chimichagua, y en mi barco se murió Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Pobre mi gallito tuerto, la peste me lo mató Cocorolló, cantaba el gallo, cocorolló, a la gallina Cocorolló, cantaba el gallo, cocorolló, a la gallina Cocorolló, cantaba el gallo, cocorolló, a la gallina